Os presento el Inventario de Depresión de Beck, BDI, por sus siglas en inglés. Aaron Tenkin Beck, es psiquiatra y profesor estadounidense. Es el padre de la psicología cognitiva. Creó el Inventario de la Depresión, BDI, que es una de las herramientas más utilizadas para medir la depresión y su gravedad. Este cuestionario puede ayudarte a identificar los pensamientos habituales que produce una persona deprimida. Consta de 21 grupos de afirmaciones. Cada pregunta tiene 4 respuestas posibles cada una. Cada respuesta otorga una puntuación que va de 0 a 3, lo que indica la severidad de los síntomas. Así que coge lápiz y papel y vamos juntos a contestar a cada una de las preguntas. Se trata de que describa cómo te has sentido en las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Si dudas y varias respuestas del mismo grupo te parecen igualmente apropiadas, elige el número más alto. Bueno, ahora sí. Tras estas explicaciones vamos a comenzar el cuestionario. Te recuerdo que se trata de que describas cómo te has sentido en las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Si dudas y varias respuestas del mismo grupo te parecen igualmente apropiadas, elige el número más alto. Yo voy a leer cada una de las afirmaciones, así como sus opciones de respuesta, y tú debes apuntar el número de la alternativa con la que te sientas más identificado. Y sin más, comenzamos. Grupo 1 0 No me siento triste 1 Me siento triste 2 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo 3 Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo Grupo 2 0 No me siento especialmente desanimado de cara al futuro 1 Me siento desanimado de cara al futuro 2 Siento que no hay nada por lo que luchar 3 3 El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán Grupo 3 0 No me siento fracasado 1 He fracasado más que la mayoría de las personas 2 Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro 3 Soy un fracaso total como persona Grupo 4 Grupo 4 0 Las cosas me satisfacen tanto como antes 1 No disfruto de las cosas tanto como antes 2 Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas 3 Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo Grupo 5 0 No me siento especialmente culpable 1 Me siento culpable en bastantes ocasiones 2 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones 3 Me siento culpable constantemente Grupo 6 0 No creo que esté siendo castigado 1 Siento que quizás esté siendo castigado 2 Espero ser castigado 3 Siento que estoy siendo castigado Grupo 7 No estoy descontento de mí mismo 1 Estoy descontento de mí mismo 2 Estoy a disgusto conmigo mismo 3 Me detesto Grupo 8 Grupo 8 0 No me considero peor que cualquier otro 1 Me autocritico por mi debilidad o por mis errores 2 Continuamente me culpo por mis faltas 3 Me culpo por todo lo malo que sucede Grupo 9 0 No tengo ningún pensamiento de suicidio 1 A veces pienso en suicidarme pero no lo haré 2 Desearía poner fin a mi vida 3 Me suicidaría si tuviera oportunidad Grupo 10 0 No lloro más de lo normal 1 Ahora lloro más que antes 2 Lloro continuamente 3 No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga Grupo 11 0 Las cosas no me irritan más que de costumbre 1 Las cosas me irritan un poco más que de costumbre 2 Estoy bastante irritado o enfadado una buena parte del tiempo 3 Ahora me siento irritado todo el tiempo Grupo 12 0 No he perdido el interés por los demás 1 Estoy menos interesado en los demás que antes 2 He perdido gran parte del interés por los demás 3 He perdido todo interés por los demás Grupo 13 0 Tomo mis propias decisiones igual que antes 1 1 Evito tomar decisiones más que antes 2 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes 3 Me es imposible tomar decisiones Grupo 14 No creo tener peor aspecto que antes 1 Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo 2 Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo 3 Creo que tengo un aspecto horrible 3 Creo que tengo un aspecto horrible Creo que tengo un aspecto horrible Grupo 15 0 Trabajo igual que antes 1 Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo 2 Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo 3 Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea Grupo 16 0 Duermo tan bien como siempre 1 No duermo tan bien como antes 2 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual Y ya no puedo volver a dormirme 3 Me despierto varias horas antes de lo habitual Y ya no puedo volver a dormirme Grupo 17 0 No me siento más cansado de lo normal 1 Me canso más que antes 2 Me canso en cuanto hago cualquier cosa 3 Estoy demasiado cansado para hacer nada Grupo 18 0 Mi apetito no ha disminuido 1 No tengo tan buen apetito como antes 2 Ahora tengo mucho menos apetito 3 He perdido completamente el apetito Grupo 19 0 No he perdido peso últimamente 1 He perdido más de 2 kilos 2 He perdido más de 4 kilos 3 He perdido más de 7 kilos Grupo 20 0 No estoy preocupado por mi salud 1 Me preocupan los problemas físicos Como dolores, molestias estomacales, estreñimientos 2 Me preocupan las enfermedades Y me resulta difícil pensar en otras cosas 3 Estoy tan preocupado por las enfermedades Que soy incapaz de pensar en otras cosas Grupo 21 0 No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo 1 La relación sexual me atrae menos que antes 2 Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes 3 He perdido totalmente el interés sexual Ahora toca interpretar los resultados La puntuación total la puedes comparar con los siguientes rangos Para conocer el grado de depresión Los rangos aceptados son los siguientes De 0 a 9 indica que no hay depresión De 10 a 18 indica una depresión leve a moderada De 19 a 29 indica depresión moderada a grave Y de 30 a 63 indica una depresión grave Y por último quiero hacerte una advertencia El BDI Es decir, este cuestionario Ha sido diseñado para su uso por profesionales capacitados Que están entrenados en su uso e interpretación Autoadministrarte este cuestionario puede serte útil Para mejorar tu autoobservación Y saber cuándo debes dejarte ayudar Ya que no es lo mismo estar triste que estar deprimido Y ver cuándo debes dejarte Y ver cuándo debes dejarte Marcelo El BDI Ceándo debes dejarte Un saludo